Masterhacks, noticias. El fundador de Megauroar, Kim.com, ha lanzado su nuevo portal de intercambio de archivos, denominado Mega. En conjunto con Mattia Sordman, Brian Van Der Kork, Finn Batato y el CEO Tony Letino, han desarrollado un nuevo portal para intercambiar archivos que parece será uno de los más usados como lo era Megauroar. Kim asegura que el sitio es totalmente legal por lo que no tiene miedo a las autoridades de Estados Unidos, donde actualmente está fichado por su detención a causa de delitos como piratería, robo de platos, entre otros, lo que causó el cierre de toda su cadena de páginas web de intercambio de archivos. El sitio www.mega.co.nz está disponible al público en su versión beta, los usuarios pueden empezar a subir y descargar archivos y pueden adquirir sus membresías. Esperaremos a ver qué pasa en los siguientes meses, aunque de antemano se prevé que el sitio tendrá un extio total.